en la dignidad humana y también construyen límites contra el uso arbitrario o irracional del poder. Pueden ejercerse desde las dimensiones individual y social o colectiva. Es el caso de los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a la protección de la salud, a la educación y los derechos culturales. Se caracterizan por ser universales, es decir, que todos los seres humanos son titulares de estos derechos, sin limitaciones inalineables, lo que significa que no es posible transferirlos. Indivisibles, interdependientes e interrelacionados, estas cualidades se traducen en que los derechos humanos están vinculados entre sí, de tal modo que la satisfacción o la afectación a alguno de ellos necesariamente impacta a otros derechos. Poseen un carácter progresivo, es decir, que una vez alcanzado un determinado nivel o estándar, la protección que brinda este derecho debe ampliarse. Y en su ejercicio, alcances y dimensiones son transversales, pues cada bien jurídico que protege, abarca e impacta múltiples instrumentos, ámbitos y problemáticas.